Hola a todos, hoy os enseñamos nuestro último fin de semana de la temporada de esquí. Ha sido en la estación de Boitaúl, coincidiendo con la quedada anual de Nevasport, donde nos juntamos con más amantes del esquí. Ya estuvimos en Boitaúl el fin de semana de Reyes, pero esa vez hicimos esquí de travesía. Si no habéis visto el vídeo podéis verlo haciendo clic en la tarjeta o en el vídeo recomendado al final de este vídeo. Esta vez hacemos esquí en pista. Os dejamos unas imágenes. La estación de Boitaúl es la más alta del Pirineo. Su cota más baja se encuentra a 2.035 metros de altitud y la más alta a 2.751 metros. Así que, a pesar de las altas temperaturas y debido a su gran altitud, la nieve aún estaba bastante buena para disfrutar del fin de semana. La estación cuenta con algo más de 45 kilómetros esquiables. ¡Gracias! 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 Al final del día cenamos todos juntos en el Hotel Taúl en Pla de la Ermita. Tras la cena hubo sorteo de regalos. A Raúl le tocó un forfeit para los Alpes franceses en la estación de Meribel en los tres valles, así que ya tenemos un destino nuevo de esquí para enseñaros, aunque eso será ya la temporada que viene. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así darle al like y suscribiros a nuestro canal. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!